¿Cómo puedo saber si mi hijo está preparado para aprender a leer? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Voy a estar hoy contestando a esta pregunta enviada a Somos Mamás. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está preparado para aprender a leer? Pues bien, partiendo desde la base que cada niño es distinto y que tiene pues ritmos distintos de aprendizaje, los especialistas creemos que un niño está preparado para empezar a leer cuando ya tiene un buen manejo del lenguaje, cuando ya lo comprende, lo expresa y lo pronuncia correctamente. También cuando ya tiene un buen desarrollo psicomotor y entiende conceptos como arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. También si está motivado y si tiene un desarrollo óptimo de la conciencia fonológica para que sí pueda comprender la relación que hay entre las letras y sus sonidos. Así que si tú que me estás viendo, crees que tu hijo ya está preparado para comenzar a leer, adelante. Siempre respetando su tiempo de aprendizaje y siendo un gran apoyo para él. Elogia cada avance que tenga. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta la puedes realizar en los comentarios o visitarnos en nuestra página web de Somos Mamás.